Un policía, una carretera y el misterio inexplicable. Relatos de policías. Episodio 1. En la vasta paleta de la existencia se trazan historias que se entrelazan con la realidad, desafiando las fronteras de lo conocido, sumergiendonos en el abismo de lo inexplicable. En el centro de este relato se encuentra Juan Manuel, un enigmático policía español, cuya vida está tejida en los hilos del deber y la soledad. Pero una noche lluviosa en el telón oscuro de una carretera desierta, este servidor de la ley se vio confrontado con algo que trascendía la comprensión humana. Permítanme llevarlos a través de esa narración cautivante, donde lo mundano y lo sobrenatural se funden en un ballet de sombras y luces. Y donde el corazón palpitante de Juan Manuel nos guiará por un camino hacia lo desconocido. Adentrémonos en este relato intrigante, donde el alma y la valentía de un hombre se encuentran con el misterio. A veces, en la tranquilidad de la noche, cuando el viento mece las cortinas de mi habitación, cierro los ojos y vuelvo a aquella noche lluviosa que cambió mi vida. Hola, me llamo Juan Manuel. Soy un policía español de 45 años, con una vida entregada al deber y a la sociedad. Soy soltero, no tengo hijos, vivo con mis dos padres y mi hermano. Aquella noche, después de terminar mi turno de trabajo en una carretera desierta y empapada por la lluvia, me había envuelto en un fenómeno que hasta el día de hoy me cuesta explicar. La lluvia caía como furia, como lágrimas de un cielo en duelo, mientras cabalgaba mi motocicleta hacia casa. Las luces de la ciudad destellaban a lo lejos como faros de esperanza en medio de la oscuridad. Pero, a medida que avanzaba, algo comenzó a inquietarme, una sensación incómoda, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Me arrastró por mi espalda. Giré mi cabeza, esperando encontrar algún tipo de explicación lógica, pero solo encontré la lluvia y la negra noche. Es solo tu imaginación, me erige a mí mismo, pero el escalofrío persistía. Decidí entonces acelerar mi moto, dejando atrás mis inquietudes en el espejo retrovisor. Sin embargo, la sombra de la inquietud me siguió, persistente y muy desafiante. Fue entonces cuando lo vi, un destello tenue y espectral, como el destello de una vela en la oscuridad. Parecía moverse en el rabillo de una visión. Mi corazón comenzó a latir desbocado, mientras intentaba enfocar mi atención en el camino. Pero la figura fantasmal persistía, ahora materializándose en las sombras que se movían a los lados de la carretera, como si me estuvieran guiando. Un nudo de miedo se formó en mi garganta. Intenté convencerme de que era solo una fatiga jugándome una mala pasada, que eran trucos de luces y sombras causadas por la lluvia y las luces de mi moto. Pero algo en mí sabía que no era así. Las sombras tomaban formas, siluetas humanas distorsionadas que parecían desafiar las leyes de la realidad. El temor se apoderó de mí y detuve mi motocicleta cerca de un viejo poste de luz. Las sombras me rodeaban bastante. Se movían con una elegancia oscura que me paralizaba. Casi podía sentir sus miradas frías clavantes en mí. Instintivamente, alcancé mi cintura buscando mi pistola, solo para encontrarla faltante, pues había dejado mi arma de estación en la motocicleta, lo que me dejó totalmente indefenso ante esta presencia desconocida. Las sombras se acercaban lentamente, como si estuviera explorando mi vulnerabilidad. Retrocedí hasta que mis manos tocaron las frías carrocerías de mi moto. La sensación de acorralamiento se intensificó aún más. Mi mente luchaba para encontrar una explicación lógica, pero en ese momento todo conocimiento se desvaneció, reemplazado por una sensación visceral de peligro y miedo. Cerré mis ojos por un instante, recitando una oración que apenas podía recordar. Cuando los abrí, de nuevo las sombras habían desaparecido, como si la luz de mis plegarias hubiera disipado su presencia. Solo quedaba la lluvia, la oscuridad y el latido acelerado de mi corazón. Monté de nuevo mi motocicleta, tembloroso, y aceleré hacia mi hogar. Al llegar, la cálida luz de las ventanas y las voces alegres de mi familia me recibieron. Los agradecí como nunca, con una mezcla de alivio y de emoción. Ocultando mi experiencia en lo más profundo de mi ser, me esperaban mis padres y mi hermano menor. Esa noche, mientras me sumí en el silencio de mi habitación, supe que había experimentado algo más allá de mi comprensión. Había sentido en mi piel y en mi alma la presencia de algo inexplicable, lo paranormal. De investigar más sobre estos fenómenos, porque la oscuridad en la carretera había abierto una puerta a un mundo que no podía ignorar. A veces, cuando la lluvia vuelve y el viento aúlla, siento que las sombras están ahí, al acecho, en los rincones de mi memoria. Y aunque busco respuestas, sé que hay misterios que nunca podré resolver por completo. Pero sé también que no estoy solo en esta extensa búsqueda. La experiencia de enfrentar lo paranormal en esta noche lluviosa me recordó que la realidad es más vasta de lo que creemos. A pesar de nuestras certezas, siempre habrán misterios para descubrir. Esta experiencia me enseñó que debemos abrazar la curiosidad y la humildad. dispuestos a cuestionar y explorar lo inexplorado en medio de la incertidumbre. Encontramos oportunidades de crecimiento y una apreciación renovada por las enigmas que dan profundidad a la vida. Mi encuentro con lo desconocido sigue siendo una guía en mi camino, recordándome que el viaje de la vida está lleno de maravillas, dignas de ser exploradas con valentía y con mente abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!